En un esfuerzo por fortalecer la seguridad de los aprendices del SENA y sus vehículos, se llevó a cabo una reunión entre Edgar Alfonso Navas, subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, autoridades de policía, representantes de la administración distrital y líderes de los estudiantes. El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del SID, se centró en abordar las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los vehículos de los aprendices mientras se encuentran estacionados cerca de las instalaciones del SENA. Hemos analizado los pormenores y llegamos a algunas conclusiones. La policía se ha comprometido en realizar algunas acciones particulares, además de las acciones de vigilancia, sino adelantar una campaña de sensibilización en cuanto a los temas de seguridad, de autocuidado pero también se realiza un plan donde se compromete la policía a realizar unas rondas durante las tres jornadas que hay en el SENA. Edgar Alfonso Navas, subdirector del SID, destacó la importancia de implementar medidas efectivas que garanticen la protección de estos activos importantes para los estudiantes. Durante la reunión se discutieron varias estrategias y acciones concretas, incluyendo el aumento de la vigilancia. Por otra parte, se adelantan unas actividades propias del SENA, como tratar de ubicar por nuestra parte algunas cámaras de vigilancia, tratar de que nuestros vigilantes sean más asertivos con esta situación que se presenta y tratar de buscar unas alternativas en las que hemos comprometido para que la administración distrital nos pueda brindar otras alternativas de solución. Por ejemplo, la ubicación de un parqueadero que pueda ser utilizado para las motos en un sitio muy cercano al SENA. Hay una posibilidad. Otra alternativa que sería intervenir, por ejemplo, lo que nosotros denominamos la calle de los estudiantes, un sector que hoy en día lastimosamente lo tenemos plagado de habitantes de calle. En la reunión se habló también de la instalación de sistemas de vigilancia y otras alternativas que permitan la seguridad de los vehículos de los aprendices, como habilitar un parqueadero. Con este compromiso renovado por todas las partes involucradas, se espera que los aprendices del SENA puedan continuar sus estudios y prácticas en un entorno seguro y propicio para su desarrollo académico y profesional. Gracias por ver el video. Gracias.